Poner pie transparente. Sacar extensión de la máquina, abrir la tapa, bajar y soltar la palanca de los dientes o indelentes, cerrar tapa y poner extensión. Poner tensión de hilo en número 3. Seleccionar puntada C, puntada de zigzag, largo de puntada número 0, ancho de puntada regulable según espacios de los orificios del botón. Poner prenda o un trozo de tela donde se desea poner el botón. Ubicar el botón por debajo del pie. Bajar prensatela. Con la mano girar el volante suavemente para asegurar el ancho de puntada de acuerdo a los orificios del botón. Presionar el pedal haciendo unas 4 o 5 puntadas y rematar con puntada recta A y ancho 0 con 3 puntadas. Este remate servirá para asegurar el botón y no correr el riesgo que tirando el hilo se saldrá el botón como sucede frecuentemente en algunas prendas.